Ya llegó, ¿no? Estamos a las puertas, por lo menos, de la época lluviosa. Y el riesgo en algunas zonas catalogadas como vulnerables también incrementa. En la siguiente nota vamos a ver las acciones que se van a tomar en San Salvador Centro precisamente para mitigar esos riesgos en lugares susceptibles a derrumbes, inundaciones y otro tipo de desastres. La época lluviosa está por iniciar y el peligro de desastres a causa de estas precipitaciones es latente en algunas comunidades del ahora municipio San Salvador Centro. Tomando en cuenta que solo en San Salvador Capital son más de 765.870 habitantes, es todo un reto poner en marcha el Plan Invernal 2024, ya que ahora se suman los habitantes de los distritos de Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Mexicanos. Autoridades dicen que ya se reunieron con líderes de las comunidades en los cinco distritos para identificar los principales riesgos y poner manos a la obra. Lo que sí hemos identificado es que, como siempre, donde hay mayor urbanización, donde hay mayor densidad poblacional, es donde tiende a haber mayor emergencia. Aproximadamente tenemos unas 50 comisiones identificadas que ya tenemos esta comunicación y estamos fortaleciendo la comunicación. Pero no solo eso, vamos a llevarle a todas estas comisiones y a las que tenemos que crear equipamiento. Las medidas que ya se están aplicando son acciones de protección de taludes que pueden generar deslizamientos de tierra, entre estas la impermeabilización, también canalización de ríos, la elaboración de accesos de emergencia y limpieza de quebradas. Estábamos preocupados porque se podía lavar y se estaban cayendo las lonas. Pero ya hace unos tres, cuatro días vinieron a responderlas. Esperaremos que vengan a estar pendientes y respondernos con ver si ponen más cosas seguras, como polines o algo. Ayutuxtepeque es otro de los distritos con zonas de vulnerabilidad. Vaya, el peligro es de que al otro lado se está desbordando. Aquí se mira bien todo, pero al otro lado ustedes van a ver, ahí está bien feo. Todo se está lavando, eso es un gran peligro. Esperaríamos que hubieran obras de mitigación, ¿verdad? Pues sí, pero digamos solución ya al problema, ¿verdad? Porque el plástico, claro, tapa, los ayuda, pero queremos una solución al problema. Son un total de 600 elementos operativos los que ya están trabajando en San Salvador Centro, aunque autoridades recalgan que el trabajo será coordinado con el gobierno central en momentos claves de emergencia, donde se podrían sumar a las obras de mitigación de riesgos mil elementos más. Para Tele2, Mónica Linares.